Muy buenas locos, loco, loco seguido Hoy vamos a hablar de Nkunku Aunque otros los comparan con Kaka, jugador de huecos Pero Nkunku, por lo menos esta versión que salió, gratuita Es muy top, top pero top, lo puede entrenar de varias formas Con 90 finalización, muchísimo regate, mucha velocidad, mucho pase, como tú quieras Y ahí es donde entro yo Yo le estaré dejando unos entrenamientos por aquí Creador de jugadas, te puede jugar por interior, por izquierda, medio centro, medio centro ofensivo Segundo delantero y extremo por izquierda Yo lo recomiendo por segundo delantero, medio punta o extremo por izquierda Ya que es creador de juegos Y realmente se nota que es un crack Yo sé que ha salido Neymar y todo eso, pero este es top, top ¿Qué? ¿Estás retándome? Sumida de máxima de 99, yo lo entrené y llega a 98 Tiene actitud ofensiva de 83, muy buen control de balón De 91, drible de 90, posición de balón de 94 Un pase de 85, se lo bajé bastante, pase de 75 Le subí la finalización de 86 con un efecto de 85 Luego miren eso, tiene velocidad, tiene aceleración en más de 90 Muy buena potencia de tiro Recuerden que si tiene disparo de gano con rosca o otras habilidades Hace que el tiro sea más rápido, más fuerte y sea inatajable A eso se le llama estrategia Luego un buen equilibrio en 90 y le subí la resistencia a 80 Es regularidad firme, que eso es muy bueno Luego tiene doble toque, sombrero y tomado por atrás de giro Disparo de gano con rosca Sombrero, finación acrobática, taco unazo, pase con el toque, pase en punida y centro con rosca Eso es el que le pega con el exterior de cualquiera de sus dos piernas Luego yo le agregue tiro con empeine, pase medido, marselleza, cuatro colazuela y disparo ascendente Si quieres puedes sacar el pase medido o puedes agregarle elástica y el contra colazuela y te hace la croqueta de Neymar Así que chicos, les dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, this party's all it 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 Como ya saben chicos, hasta que llego al video Este será el fin de Wakanda Yo siempre les traigo jugadores de mi equipo Así que para la próxima seguramente sea Alexander Arnold Así que ya saben Pero podemos ir fijándonos En los jugadores que salgan a la semana O a uno que vean ustedes por ahí Medio rapidito Por ejemplo el Palmer Pero hasta aquí ha sido todo chicos Nos vemos pronto Gracias por los comentarios Gracias por el apoyo Chau chau